¿Paz? ¿Es posible para el Medio Oriente? Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Bajara está en su oficina? Sí, pero está a punto de comenzar una reunión con el señor Selim. Ah, está ocupada. Por el momento sí. ¿Quiere dejarle un mensaje? No, muchas gracias. La puedo esperar, no se preocupe. ¿Necesita algo más, señor Gokhan? No, muchas gracias. Escucha, solo quiero investigar y ordenar mis ideas, Bajar. Así podré darte información precisa. En la cena te explico. Ahora cuéntame sobre tus ideas y las ordenas después. Bajara, por favor, aún no estoy preparado. No quiero hablar si no tengo nada que exponer. Malgastaríamos nuestro tiempo. Solo te pido que me des un par de horas, nada más. Te contaré mis ideas durante la cena esta noche. No me digas que no, Bajar. Está bien, cenemos esta noche. Prepárate y así lo discutimos. Muchas gracias, Bajar. Pensé que me ibas a rechazar de nuevo. ¿Nos juntamos a las nueve o prefieres que te pase a buscar? No es necesario, juntémonos allá. No sabes cuánto me alegra que cines conmigo. Selim, hablaremos de negocios. ¿Te queda claro? De acuerdo, solo negocios. No. 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 No, no, no.